¡Bienvenido, señor! Parece que hay un huésped que aún no ha ingresado al barco. Es Chizuru Banjago. Señorita, le pido que se registre, por favor. No soy una de sus huéspedes. ¿Qué? Lo lamentan. Señorita, espere, por favor. Señor mayordomo. ¿Sí? Ellos nos están engañando a ambos. ¡Tenemos que detenerlos! Señorita, espere. Mi novio y tu novia han estado intercambiando mensajes de texto entre ellos todos los días. ¿Qué es eso? ¿Una foto del hermoso atardecer que vio hoy? Solo una pareja que empieza a salir se envía esto. La foto de un hermoso paisaje que acaba de ver. ¿No te molesta? Al momento que el crucero zarpa, no hay forma de regresar. Lo lamentamos mucho, señor. Lo lamento mucho, señora. Le pido que me disculpe. ¿Qué hay del amor del personaje secundario? ¿Acaso el personaje solo dice, sí, entiendo, y se rinde? En el amor, cualquiera puede ser el personaje estelar. Volveremos a ser los protagonistas de nuestra historia. ¿En serio quieres hacerlo? ¿Oíste eso, mayordomo? Sirenas. Suscribete. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.